Es un reclamo permanente que creo que es el momento, si hay aspiraciones a ganar las elecciones. Tiene que ponerle vida en el bolsillo a la gente, eso no, 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 no hay discusión. Pero bueno, después de lo de ayer, a mí me llamó la atención, ¿no? Discutir por 18 mil pesos, ojalá.